¡Mentira! El amor baila al sol que le toque, si adiós es el demonio, si adiós es el demonio. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa, es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos, es el tiempo por si le doy un punto por toma de risa, el amor se abre taza despacio, no incumbe el cerrojo. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible, es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. El amor es un grado, me tenema por un malo, me desnumabó que sí. El amor es un po' seguro Y al fin de la sony en uno Y estamos durando en ti El amor es la belleza Es el nombre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que tienes que ser Y sin hacerte el sabor Que se escuche hacia arriba Sentarte a mirar Pasar frente a ti en un estilo inmortal El cadáver de todos tus ojos El amor es un grato Que te levantó un grato Y no te deja decir lo que tienes que decir El amor es un grato Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que tienes que ser El amor es la belleza Que se encuentra de tristeza Y al final siempre se va